¡Hola a todos! Aquí estoy de nuevo Saenza con el gameplay de Everlasting Summer. Quería mostraros el final bueno que se consigue teniendo afinidad con Lena. Llegaos a este punto, donde comienza este gameplay, quiero hablaros de lo que ha ocurrido previamente para que podáis entender un poco en qué dirección van los hechos que se van a narrar aquí. Como digo, vais consiguiendo afinidad con Lena durante el juego y para nuestra sorpresa, Lena que siempre ha sido muy modosita y tímida, empieza a tener en ocasiones actitudes agresivas. Y la verdad es que no parece ella, es como si fuera otro tipo de persona. Entonces termina discutiendo mucho con Semion, debido a que Semion en cierto momento descubre a Lisa, él se esconde entre unos matorrales y descubre a Lisa sin ropa. Esa escena aparece por ahí en un gameplay sin censura que subí. Bueno, la cosa es que este amigo nuestro, Semion, discute con ella, como digo, acaba el último día, se va a dormir y cuando se despierta descubre que no hay nadie en el campamento y solamente está Lena. Entonces, Lena ya, digamos que como que hacen las paces, aunque ella sigue teniendo una actitud un poco autoritaria, la verdad. Pero bueno, la cosa es que ella le dice que se van a quedar los dos solos en el campamento. Semion está muy preocupado, pero bueno, se van a su cuarto. En el momento, Lena se despiporra, se nos despelota. Esas imágenes no las puedo subir porque, vamos, me cerrarían automáticamente la cuenta de YouTube. Y follan, ¿no? Básicamente, echan un casquete, un polvete, se nos estrena nuestro querido amigo Semion. Y resulta que después del polvazo, Lena le dice que aunque están solos en el campamento, va a ir un autobús a recogerles. Se montan en el autobús y de camino al distrito central, Semion se duerme. Que es como acaban casi todos los finales, ¿no? A partir de ese punto, luego siempre se despierta en su cuarto. Vamos, los finales que hemos visto hasta ahora. Y ahora vamos a ver qué es lo que ocurre en este llamado día XXX. Como os dije, en una de estas discusiones, tengo que hacer un pequeño apunte, en una de estas discusiones que tienen, están en un banco sentados mirando las estrellas, ¿no? Que pasa que hacen las paces, pero luego vuelven a discutir, vuelven a hacer las paces, vuelven a discutir. Pues, como dije, ¿no? En una de esas discusiones están en ese punto. Así que vamos a continuar. ¿No? ¿Qué dice Lena? ¡Despiértate! Lentamente recobré el conocimiento. Es como si me cayera de un acantilado tan alto que las propias nubes se acumulaban a su alrededor. El suelo se está acercando, pero no temo que vaya a morir. Mi caída se ralentiza y mi cuerpo suavemente se adentra en el cálido éter. Abrí los ojos. ¿Vas a dormirte toda tu vida como sigas así? Lena me miraba con aspecto serio. Claro, entended. Como dije, había habido una discusión previa, que habían hecho las paces, se sentaban en un banco y se ponían a mirar las estrellas. Ya después de eso ocurría lo que os dije, ¿no? Iban a dormirse, Semio se despertaba, estaba solo en el campamento y es cuando echaba el polvo con Lena, ¿no? ¿Eh? ¿Qué? ¿Ya estamos allí? ¿Dónde es allí? Mirad a mi alrededor. Un banco, la plaza, guenda... Pero, ¿cómo? Estaba en el autobús para irme al distrito central. ¿Por qué me están mirando como si hubieras visto un fantasma? Pero, ¿nosotros? ¿Por qué sigo estando aquí? Por un segundo sentí un terrible miedo. Es que nunca escaparé de este lugar. Estábamos en el autobús, juntos. En el autobús. ¿Ayer? ¿Ayer? Sí, ayer, ¿no lo recuerdas? Lena comenzó a pensar. Ayer, no recuerdo nada de eso. Quizás solamente tuviste un mal sueño. Considerando que todo lo que ya ha sucedido parece como una alucinación, pues esto debe ser un sueño dentro de un sueño. Bueno, nos lo tomaremos con calma. Traté de pensar, lógicamente. La temporada terminó ayer. Todos los pioneros se fueron. Pero nosotros nos quedamos. Y entonces, cogimos un autobús y nos dirigimos hacia el distrito central. Lena claramente estaba perpleja. Vamos, que ya os hacéis una idea. Ha sido un sueño lo del polvo. ¡Jejeje! Demasiado bonito para ser real. ¿Me estás tomando el pelo? No le estoy tomando el pelo a nadie. Hoy es el último día. Espera, ¿entonces cuánto tiempo me he pasado aquí? Lena comenzó a contar con sus dedos. Parece que unos siete días. Ocho, ¿no? Son siete. Definitivamente siete. Solté un suspiro de cansancio y me cubrí mi cara con mis manos. Bueno, ese es otro enigma en la larga lista de misterios de este campamento. En fin, vale. Aunque tengo la sensación de que no podremos irnos hoy todavía. ¿Por qué? Sexto sentido. Te comportas hoy de forma un tanto extraña. Lo supongo. Tengo mis motivos. ¿Me los quieres explicar? La contemplé con atención. Lo haré. Claro, ¿por qué no? Cuando tuve una oportunidad real de irme de este campamento todo fracasó. Así que, ¿qué tengo que perder ahora? ¿Y ahora por dónde empiezo? ¿Comienza por el principio? Sí, por supuesto. Bueno, nací, estudié, me casé... En fin, vale. Todavía no me he casado. ¿Aún estás a tiempo? Sí, pero... Bueno, en pocas palabras. Es como si no fuera de este mundo. Con la mirada que me hizo estaba claro que ella no comprendía nada. Llegué aquí por accidente, incluso no sé cómo. ¿Y cómo es tu mundo? Lena preguntó con aspecto serio. Es, bueno, es virtualmente el mismo, pero 20 años en el futuro, de tu mundo. ¿Tenéis ya naves espaciales? Bueno, si es por eso, tú también las tienes. De todas maneras, no hemos hecho grandes logros en ese campo todavía. Suena interesante. No sabría decir si Lena se lo tomaba en serio o simplemente lo hacía ver. Solía vivir en un lugar completamente de... diferente también. Lejos hacia el norte, a juzgar por el paisaje. En una gran ciudad. Nunca he estado en las grandes ciudades. Quizás eso sea mejor. ¿Me enseñarás tu casa? Parecía estar tomándose en serio esta conversación, tanto como yo. Bueno, no estoy muy seguro de que exista en este mundo. Oh, venga ya. Lena hizo un puchero. Está bien, claro, lo haré. ¿Y cómo llegaste hasta aquí? Una tarde subí al autobús, la línea 410, y me desperté aquí. No sé nada más aparte de eso. La línea 410, esa es justo la que hace parada fuera del campamento. Sí, pero mi 410 viaja en otro lugar, y tiempo. ¿Prevés volver? Dijo Lena, y me percaté de un tono de tristeza en su voz. No tengo ni idea de cómo. ¿Y si lo supieras? Haces preguntas difíciles. ¿Qué pasa? Nada, pero... Verás, justo me acabo de acostumbrar recientemente a estar aquí. Las primeras horas en este campamento fueron un trastorno para mí y tal que... No lo sé. Está bien, ¿tienes tiempo para pensártelo? Tiempo para pensármelo. Parece que incluso si Lena me cree, ella considera toda esta situación como si tan solo fuera un típico inconveniente y poco más. De todas formas, no depende de mí. Posiblemente, incluso si quisiera quedarme, verás, es que el que me trajo aquí también puede devolverme igualmente. Creo que cualquier suceso en la vida de una persona tiene una razón de ser. Por tanto, tú estás aquí por algún motivo. Tal vez. Y si no has retornado, es porque se te necesita aquí. En fin, no puedo descartar esa interpretación. ¡Hey! Hora de hacer las maletas. La voz de la líder del campamento se escuchó de lejos. ¿Escuchaste eso? No tengo mucho que hacer. Pero yo sí. Así que nos vemos cerca del autobús. ¿Quieres que te ayude? Gracias, pero no hace falta. Lena sonrió y corrió en dirección a su cabaña. Continué sentado en el banco, tratando de superar el trastorno. Mis pensamientos seguían siendo un caos. Una teoría detrás de otra. Por un lado, siendo yo incapaz de escapar de este campamento. No más extraño que hallarme a mí mismo aquí otra vez, pero... ¿Y ahora qué? ¿Qué se supone que voy a hacer? ¿Hay alguna posibilidad de escapar del campamento si lo vuelvo a intentar? De todas formas, ¿qué sentido tiene estar de los nervios? Por ahora, yo ya sé perfectamente que nada depende de mí en absoluto. Quizás simplemente tendría que sentarme detrás y disfrutar del viaje. No puedo hacer otra cosa que sonreír. Especialmente ahora, cuando tengo un motivo de más por el que no tengo prisa para escaparme. Y ese motivo es Lena. Tal vez ella esté en lo cierto y estoy aquí por alguna razón. Al final, incluso si reduciera las explicaciones posibles para mi situación a un mínimo razonable, todavía habría miles. Y si persistiera agotándome en analizarlas, sencillamente me volvería loco. Quizás es la hora de escoger una opción. Tal vez este mundo no es tan malo después de todo. Especialmente desde que por primera vez en mucho tiempo tengo algo por lo que vivir. Todavía es algo difuso, pero ya tengo algo. ¡Existe! Y ahora tengo el poder no simplemente de retenerlo, sino de desarrollarlo en algo mucho más grande. Con tales pensamientos me puse en pie y comencé a caminar hacia la cabaña de Olga Mitrienna, con el fin de empacar mis humildes pertenencias y así abandonar el campamento pionero Sovienok para siempre. Uno pudiera pensar que es extraño, y así es como exactamente me lo parecía a mí. Pero finalmente alcanzamos el distrito central. Con el tiempo me cansé en el autobús y me dormí. Cuando me desperté, corrí para bajar por el pasillo del autobús jadeando por aire. Pero pronto me di cuenta de que esta larga semana se acabó. Al fin me las arreglé para huir del campamento. Todo el tiempo que transcurrí allí me pareció mucho más largo que solo siete días. Y ahora todo se acabó. Pronto, tras eso, los acontecimientos se sucedieron a un ritmo veloz. No hubo tiempo para reflexionar o para hallar respuestas. Además, de vez en cuando me olvidaba completamente del campamento, como cualquiera que se encontrara a sí mismo en un entorno completamente extraño. Estaba totalmente perdido. No tenía documentación, ni tan siquiera un simple certificado de nacimiento y ninguna habilidad para ganarme la vida. Profesiones tales como especialista en informática o telepionerador no estaban demandadas. Lena retornó a su vida normal. Ella tenía que graduarse en el instituto y luego prepararse para acceder a la universidad. El campamento de pioneros estaba en el sur de la URSS, tal como presumí. Lena vivía en una ciudad con una población alrededor de 100.000 habitantes. Era fácil llegar hasta allí con el autobús desde el distrito central. No había nada de especial en la ciudad. Una gran fábrica, hileras de viviendas de cinco pisos, cabañas de madera en la periferia, tiendas de víveres que cerraban a las 7 de la tarde y un supermercado. Un verdadero edén para los adictos a las compras, con opciones que incluían zapatos de goma para invierno, abrigos de piel de borrego para mujeres y sombreros de ratón almizclero para hombres. Antes ya habría tratado de escapar de un lugar como este, pero ahora era mi hogar. Los casos de hambruna eran raros en el siglo XX en Europa. Me las apañé para encontrar un trabajo. Me empleé como asistente de tornero en una fábrica y también me dieron una habitación en una pensión. Con el tiempo, este trabajo inicialmente difícil y extraño comenzó a darme cierta satisfacción. Parcialmente, por supuesto, ya que me aseguraban la subsistencia para comprar alimentos. El tiempo pasó y escalé toda una carrera, convirtiéndome en jefe de todo un turno de trabajo. Mis colegas estaban tan asombrados de mi talento y mi perseverancia como yo lo estaba. Lena se graduó del instituto y yo me pasé varias noches con una calculadora, diseñando diagramas de gastos e ingresos y al fin preparé para proponerle matrimonio a Lena. No recuerdo ahora si le llevó bastante tiempo pensárselo, si sugirió que firmáramos un acuerdo prenuptial o si protestó por la falta de una dote, pero en poco tiempo ambos nos mudamos a una habitación de piso comunitario cerca de la fábrica, que me costó dos tercios de mi salario. Gracias a la educación gratuita soviética para todos, o tal vez gracias a la perseverancia de mi esposa, al final me hice estudiante a tiempo parcial de la Universidad Politécnica de la ciudad. Al principio protesté enérgicamente, diciendo que un proletario honesto no necesitaba actuar como los repugnantes intelectuales, pero después llegué a la conclusión de que una titulación haría mi vida más llevadera. No fue difícil estudiar gracias a mis conocimientos de mi último intento al hacer estudios superiores. El tiempo transcurrió y el país comenzó a cambiar, desde luego que ya sabía que ocurriría, pero aún así los cambios vinieron por sorpresa. Podrías compararlo con ser atrapado por una avalancha de plena montaña. Te puedes preparar todo lo que quieras, que de todas maneras te enterrará. La fábrica fue privatizada y entonces cerró. Pluriemplearme como conductor particular de un Kopeika, o sea, un vehículo ruso muy barato y antiguo, destartalado que le dé de mi suegro, no era realmente un negocio rentable. Estuve incluso preparado para inscribirme en un puesto de líder del campamento de Sovionok, cuando el último pariente de Elena falleció y nos dejó una habitación de un piso en alguna parte de la Rusia central. Tras un consejo familiar decidimos mudarnos. Dimos la bienvenida al inicio de la década de los 90 en una estrecha cocina de una kruzkozva, kruzkozva que es un tipo de construcción de bajo coste de paneles de cemento entre 3 y 5 pisos desarrollado en la URSS, o sea, vamos, casa baratas, comunistas, viendo el lago de los cisnes. En fin, bueno, que gracias a trabajos esporádicos extras ahorré algo de dinero y decidimos mudarnos a una gran ciudad, y por supuesto, escogí mi lugar de nacimiento. Decidimos vender el piso y utilizar el dinero para invertir en negocios. Por algún tiempo vivimos entre el lujo, comprando abrigos de pie y el de visón y vehículos extranjeros caros, comiendo en restaurantes y haciendo viajes a otros países. Como muchos otros durante aquella época, tuve la suerte de crecer empezando desde abajo. Mi negocio era venta al pormenor de material de construcción. Era un mercado rentable en aquel momento, ya que la gente conseguía mucho dinero y querían invertirlo en viviendas lojosas. Quizás tal estilo de vida podría haber funcionado, pero a los 90 se les llamó libertinos por alguna razón. Tras dar con los fraudes y la corrupción, me quedé con un frigorífico vacío, una cartera vacía y con un amargo sabor de sangre en mi boca. Esa fue la época en la que traté de evocar mi condición de hombre del futuro. Casas de apuestas que eran inexistentes en la era soviética aparecieron por todas partes y corría a apostar por todo lo que sabía. Sin embargo, encajé nuevas decepciones, en tanto que los partidos eran ganados por equipos completamente diferentes. Incluso el campeón de la Copa Mundial de 1994 no fue Brasil. Cuando simplemente veía el fútbol en la televisión, todo iba como debería, pero en cuanto me gastaba hasta la última de mis monedas apostando, incluso hasta los perdedores acababan venciendo fenomenalmente a los favoritos. Además de eso, traté de continuar con una carrera de consejero político. Sin embargo, no te aceptan en semejantes posiciones tan altas sin tener contactos especiales o alguna cosa que hiciera a la gente interesante. Interesarse, vamos. No sé cuánto tiempo habría seguido a través de ese calvario si no fuera por un suceso que lo cambió todo. Lena y yo tuvimos un niño. Apurado, comencé a buscar... ... ... ...